Un ruido similar al que hace un avión al despegar anuncia al viajero que ha llegado al noroeste del estado venezolano de Monagas, una zona donde los lugareños viven con los oídos taponados y se comunican a gritos. Pero no hay aeropuerto, el estruendo procede de unos gigantescos quemadores que emanan gases y un fuego asfixiante que jamás se apaga. Los habitantes de las comunidades rurales de Musipán, Santa Bárbara y Tejero deben vivir con el estruendoso sonido generado por los quemadores, más conocidos como mechurrios, que rodean esta zona petrolera donde el calor, consecuencia de las llamas constantes, es insoportable. Carol Guaipo tiene 43 años, todos viviendo en Musipán, y recuerda que la primera vez que salió de la población extrañó el ruido de estas máquinas. Ya como que estamos prácticamente acostumbrados al ruido porque es como quien hizo lo que nos quedó que hacer, acostumbrarnos a eso. Las paredes, los suelos, los árboles y hasta las prendas de vestir que los vecinos cuelgan en sus patios se manchan con pequeñas pintas negras y grises. Son las gotas de petróleo y restos de la humarera generada por estos mechurrios en los días de mayor intensidad de la emisión de gases, esos en los que la lluvia parece ácida y una densa capa de humo gris toma las calles. Ay, es horrible vivir en Musipán con esta bulla, de verdad que atormenta, aturda uno los oídos, el corazón, de verdad que estoy cansada ya de este bulla arasco aquí, de ese mechuzo, enferma a los niños, a las personas adultas, de verdad que no, o sea, no soportamos ya esta bulla aquí en Musipán. Son las palabras desesperadas de Emily Acevedo, una residente de Musipán, pueblo cercano al gasoducto Muscar de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Alrededor de una treintena de antorchas gigantes instaladas en los campos de la petrolera venezolana rodean estos poblados ubicados en Monagas, estado donde según datos de la empresa Gas Energy Latinoamérica, en el 2019 se quemaban 1.700 millones de pies cúbicos de fluido de los 2.000 diarios incinerados en todo el país. Mechurrios o mechuzos es como llaman en la zona a estos quemadores de líquidos inflamables y gases no tratados y por tanto desechados, que se instalan en campos petroleros para proteger las plantas de producción. En las comunidades que los albergan, las grandes lenguas de fuego vertical hacen que los atardeceres se tornen rojos y anaranjados, lo que provoca que no sea necesaria la luz eléctrica para alumbrar los espacios exteriores, puesto que las llamas lo iluminan todo. Y aunque para los visitantes podría ser un espectáculo del que se disfruta una vez en la vida o de manera esporádica, los residentes llevan más de dos décadas lidiando con el ruido y la contaminación que generan los quemadores las 24 horas del día todos los días del año y cuyos efectos se han incrementado desde hace más de un lustro.